Música Tenemos una brecha de población que debe recibir su dosis de refuerzo que está cercana a las 400.000 personas en la región y la estrategia que estamos dando inicio hoy consiste principalmente en poder llegar a estas 400.000 personas y poder facilitarles el acceso a la dosis de refuerzo. Es por eso que a partir del mes de noviembre vamos a salir desde este recinto de la UFRO los días martes principalmente en la ciudad de Temuco a aquellos lugares donde existe una alta afluencia público principalmente en los distintos centros comerciales que existen en la ciudad. La idea es que los días martes podamos establecer estos puntos de vacunación en cada uno de los centros y además los otros días de la semana es decir los días lunes, miércoles y jueves poder en este mismo punto de vacunación en el gimnasio olímpico de la UFRO extender el horario de vacunación hasta las 18 horas. El día viernes se va a mantener el horario habitual y el día sábado vamos a salir con nuestro bus de vacunación a recorrer los distintos puntos de la región para poder acercar la vacuna a aquellas personas que todavía no se han puesto su dosis de refuerzo. ¿Cómo se va a enterar la gente? ¿Dónde van a estar? ¿A través de las redes sociales? ¿Van a informar? ¿Cómo lo van a hacer? Efectivamente los días lunes nosotros vamos a informar a través de las redes sociales de la Seremia de Salud y a través de los medios de comunicación todo el calendario de la estrategia de vacunación que va a estar desplegada en la región. Bueno, la situación que está viviendo la región metropolitana es un ejemplo de que la pandemia no ha terminado el virus sigue con nosotros por lo tanto la recomendación para la región de la Araucanía para todos los habitantes de la región es a mantener las medidas de autocuidado nosotros no podemos relajar todo lo que hemos logrado durante todos estos meses de campaña y por lo tanto debemos cuidarnos más que nunca hoy día las cifras todavía están contenidas en la región sin embargo con la aparición de estas variantes de preocupación principalmente la variante Delta tenemos que cuidarnos mucho más entonces el llamado es a la comunidad para que se mantengan alerta sigan cuidándose y también cuidando a sus familiares y amigos y colegas en el trabajo. Bueno, ese también es un ejemplo de los efectos positivos y protectores que tiene la vacuna hay que recordar que la vacuna no protege el contagio lo que hace la vacuna es evitar las complicaciones graves de las personas que adquieren el virus por lo tanto esto no hace más que reforzar el llamado a la población susceptible sobre todo a los mayores de 55 años a que se acerquen a los puntos de vacunación y se apliquen su dosis de refuerzo ayer se anunció desde el Ministerio de Salud que a partir del 1 de diciembre todas las personas mayores de 55 años para que puedan tener su pase de movilidad habilitado deben tener su dosis de refuerzo por lo tanto hoy día estamos llamando a la población para que se acerque todavía las condiciones climáticas son favorables para poder acercarse a los puntos de vacunación y aplicarse la dosis de refuerzo están todos los medios disponibles vamos a iniciar esta estrategia extramural para poder acercar la vacuna a los lugares de mayor afluencia público y por lo tanto lo único que nos queda es invitar a las personas mayores de 55 años para que se aplique su dosis de refuerzo hoy día tenemos confirmados sobre 500 casos en la región de variante Delta y casos activos tenemos 64 casos en la región y estos casos en su totalidad están guardando un aislamiento estricto en sus domicilios o en residencias sanitarias es muy importante sobre todo con esta variante de preocupación que aquellas personas que presentan síntomas de gripe o resfrío ante la primera aparición de síntomas acudan a un servicio de urgencia y hagan la consulta oportuna en la medida que nosotros podamos pesquisar oportunamente estos casos vamos a poder hacer el aislamiento efectivo y cortar la cadena de transmisión tanto en su grupo familiar así como también en su entorno laboral y en los barrios u otras actividades hay que recordar que los casos que nosotros tenemos de variante Delta en la región odecen principalmente a brotes familiares entonces la idea es que podamos cortar oportunamente la cadena de contagio con esta consulta oportuna en los servicios de urgencia ante la primera aparición de síntomas y la segunda aparición de síntomas y la segunda aparición de síntomas